Al concluir el primer congreso sudamericano de corresponsales realizado en la Universidad Diego Portales, los dirigentes de la Confech, Camila Vallejo y Camilo Ballesteros, participaron de un concurrido encuentro con los medios de comunicación internacionales. La discusión del presupuesto y las distintas proyecciones del movimiento estudiantil acapararon las preguntas de la prensa. Y es la contradicción misma al movimiento estudiantil y a sus demandas. O sea, aquí no hay nada que respete en lo más mínimo lo que se ha venido señalando, sobre todo en lo que tiene que ver con las demandas estructurales. Vemos un presupuesto que otorga un 30% del financiamiento del Estado a subsidiar la banca privada. O sea, va al crédito con aval del Estado, que ya las críticas las conocemos mucho, ya Camilo también señalaba un poco al respecto. Un crédito que en el fondo está amarrando alrededor de 300.000 estudiantes a adquirir compromisos financieros, por sobre 800 millones de dólares anuales, sin incluir interés. Entonces es perverso. Por otro lado, el 60% restante va a beca, cierto financiamiento a la demanda, sin distinción de la institución a la que ingresen, sin ningún tipo de regulación la institución, porque, según el ministro Bunles, aquí no hay que considerar que existan estudiantes de primera o segunda categoría, entonces hay que financiarlo todo sin distinción, pero no diferencia que finalmente hay instituciones que son de primera o segunda categoría. Entonces lo que está haciendo es financiar pasaje al fracaso y al endeudamiento de miles de estudiantes. Entonces no hay preocupación real por cuál es el proyecto educativo que nosotros queremos fomentar y al cual queremos que ingrese nuestro estudiante. Y con respecto a hasta dónde puede llegar el gobierno, a mí me parece que el gobierno puede llegar hasta puntos de ser tan irreverente como lo que pasó el día de ayer en que el vocero de gobierno estaba aquí diciendo lo maravilloso que era este gobierno, o sea, perdón, este movimiento. A pesar de que todos los días, en las calles, en las distintas organizaciones, en las distintas acciones que este movimiento lleva adelante, lleva a cabo, ellos han sido los principales opositores y la principal traga para que esto se siga desarrollando. Quiero saber cuál es la evaluación que hacen ustedes de los medios de comunicación en Chile. Por tener en Chile una propiedad tan concentrada de medios, prácticamente dos bubópolios y una concentración excesiva en las radios. ¿Cómo ha sido el tratamiento de la prensa y de los medios de comunicación hacia el movimiento estudiantil? Y bueno, los medios de comunicación, ya es como evidente, los medios disponen o indisponen de acuerdo a la conveniencia, hoy día están más articulados que nunca con los poderes fácticos en general en Chile. En su momento jugaron un poco más a favor del movimiento porque no les queda a otros. O sea, nadie podía atacar el movimiento estudiantil por su masividad, por la capacidad innovadora, la creatividad, la alegría. Y tergiversar eso era, en el fondo, no podía pasar desapercibido. Y hoy día creo que sí tienen mayores facultades porque tenemos un duopolio que maneja los medios de comunicación muy asociados al actual gobierno. De hecho, se coordinan en cuanto a los discursos. Y creo que eso tenemos que estar conscientes de qué sucede. Yo creo que el movimiento estudiantil aprendió mucho de los medios de comunicación, no es menor, que se diga a la prensa burguesa no nos interesa. Aunque a pesar de eso hay que saber utilizarlos también, ya. Porque estamos dentro de este sistema, tenemos estos medios de comunicación, tenemos que saber utilizarlos. Pero hoy día también hay que saber contrarrestar porque la política, de alguna manera, se juega mucho en lo que es lo mediático, ya. De hecho, los discursos, los medios, resuelven un poco las distintas posturas políticas. Se manifiestan ahí. Y hoy día cuando tenemos tan poco tiempo para poder actuar, los medios también acotan el tiempo destinado a este conflicto y por tanto que además son las cuñas las que determinan en el fondo cuáles son las distintas posiciones. Entonces ahí el movimiento tiene que tener la capacidad de usar estrategias comunicacionales que nos permitan llegar a la gente de buena forma y no vernos aplastados por esta convergencia, esta articulación muy disciplinar que están teniendo todos los poderes fácticos hoy día para aplastar este movimiento que así se lo han predispuesto y lo están haciendo de alguna forma en este momento. Hoy día, bueno, el día de ayer me tocó estar por lo menos en la Universidad de Olfudaña en una discusión en torno a esto, ya con estudiantes de periodismo y con algunos periodistas. Y quizás la sensación que más me queda a mí es que lo complejo ha sido que los medios de comunicación no han estado desarrollando el porqué. Siempre se ve dónde pasó esto, quién lo hizo, sobre todo el hecho de violencia, pero jamás se desarrolla el porqué. ¿Por qué están ocurriendo las cosas? ¿Por qué hay jóvenes que se dan la lata de levantarse a las 6 de la mañana y hacer una barricada? ¿Podremos estar de acuerdo o no finalmente con que lo hagan? Algunos podrán decir que hay un descontento que se está canalizando de mala manera. Pero mientras nosotros queramos taparnos los ojos y pensar que la violencia se produce de forma espontánea y que no haya una temática de atrás de fondo, que lo vuelvo a repetir, no tenemos por qué compartir, quizás como se canaliza esto, pero mientras no queramos ver que aquí hay un problema de fondo y como sociedad nos cerremos los ojos, esto va a seguir ocurriendo. Y por eso es importante cómo hoy día los medios de comunicación pueden avanzar en instalar el porqué, qué es lo que realmente está ocurriendo, por qué se genera esto. Y eso hoy día los medios de comunicación en Chile mayoritariamente no lo han hecho. Si personalmente yo me tuviera que quedar con uno de los tres medios, que pueden ser los periódicos, las radios y obviamente los canales de televisión, quizás quienes han avanzado más en responder a esa pregunta han sido las radios. Y eso es lo interesante, cómo hoy día podemos reconocer eso y también poder darlo vuelta. Si ustedes tienen la posibilidad de comparar lo que aparece en Argentina, por ejemplo, versus lo que aparece en Chile, la televisión es completamente distinta. Los énfasis son distintos y siempre respondiendo la pregunta del porqué y no simplemente respondiendo dónde fue, etcétera, etcétera, que son parte de las preguntas lógicas que se van desarrollando en el periodismo. Otro tema, quizás interesante también sobre los medios, que en Chile uno se puede imaginar de cuál es la línea editorial de cada medio, pero no públicamente se dice nosotros creemos esto. Y siempre todos tratan de ponerse como una piel de oveja, de que aquí queremos mostrar objetivamente lo que está ocurriendo y eso no se está haciendo. Seriamente completamente distinto decir, hoy día nosotros somos un medio que estamos a favor del gobierno y bajo esa lógica nuestra mirada es esta. Pero sin embargo no, se esconde cuál es su línea editorial y plantean desde una lógica de la objetividad lo que está ocurriendo y realmente no están haciendo eso, lo cual yo creo que es lamentable, pero al mismo tiempo es poco ético. Sobre las proyecciones políticas del movimiento social y las próximas elecciones municipales y generales, los voceros universitarios recordaron que lo más importante es que existan ideas nuevas. Bueno, primero aclarar que nosotros somos un movimiento político, o sea, esta diferenciación que se hace en lo político y lo social nosotros no la compartimos. Y obviamente también la pregunta va si es que estamos dispuestos o no, imagino, a ser candidato el día de mañana. Bueno, claramente para nada descarto el día de mañana poder ser presidente quizás del centro padre, desde el colegio de mi hijo, sin embargo todavía no ha tenido hijos, por si acaso, para poder simplificar. Pero no, de todas maneras nosotros no tenemos ningún problema en tener alguna candidatura el día de mañana, pero siempre bajo la lógica entender que aquí lo importante no son tan solo quiénes son los candidatos, sino cuál es el programa de fondo, cuáles son las propuestas. Personalmente, para mí, tendría o no iría pidiendo sentido si simplemente aquí se trata de instalar caras nuevas, si es que no hay ideas nuevas, una forma distinta de cómo se han hecho las cosas. Y también esta lógica, alguna vez se me consultó si nosotros estábamos dispuestos a hacer un partido de los estudiantes. Yo dije que no, porque lamentablemente que me quedan dos años para terminar la carrera, entonces después tendría que renunciar al partido. Entonces, claramente aquí hay ciertas lógicas que finalmente yo creo que es importante recalcar que no se trata del nombre, ya más allá de que también se hace una pregunta sobre la vanguardia. Yo creo que hoy día los jóvenes hemos sido vanguardia, en cierto sentido, le hemos abierto el ojo a la sociedad. Pero esto tampoco es una lucha etaria, no se trata de que los jóvenes peleen con los que ya no son tan jóvenes, sino de cómo entendemos que cada uno, ya desde nuestra edad, desde donde nosotros venimos incluso, jugamos roles distintos. Y cómo esos roles se complementan finalmente quizás se participen a todos. Porque es muy interesante que hace algún tiempo atrás criticaban por qué los jóvenes no estaban ni ahí, que era lo que decían, por qué los jóvenes no participaban. Ahora los jóvenes participamos y nos critican porque queremos hacer carrera política. Entonces, cómo hoy día realmente se entiende que hay una sociedad que es diversa, que cada uno tiene roles distintos, y a medida que vayamos entendiendo el rol del otro, que esto se vaya complementando, y generamos puntos de convergencia en la única forma donde el país pueda salir adelante. Consultados sobre la posibilidad de que los estudiantes dejen de pagar como una medida de presión, Ballesteros advirtió que la ruina de las universidades estatales solo beneficiaría a la matrícula privada. En la USACH por lo menos se ha discutido. Yo no estaría de acuerdo con eso. Sobre todo en el caso de las universidades estatales. Hoy día quizás este movimiento para algunas universidades termine siendo como la quimioterapia, bajo la lógica que apunta a mejorar un paciente que se encuentra enfermo, pero también entender que se va afectando el paciente. Y en este caso cuando tenemos una universidad estatal que a partir de la política de los últimos 30 años ha ido enfocada en la lógica del autofinanciamiento, hoy día a quien más le conviene que continúe la movilización es al gobierno porque es la mejor forma también que tiene de hacerle daño a la institución. Hoy día nosotros vemos un gobierno de derecha que cuando parte la movilización y cuando va avanzando dice ok, nosotros le congelamos los recursos a las universidades estatales por no estar en clase. Y hoy día ellos están cortando todos los recursos y están tratando de hacer, obviamente ocurren lo mismo las instituciones secundarias y primarias, están tratando de hacer que nuestras instituciones se ahoguen y claramente quizás nosotros podríamos dar como una medida de presión mayor, pero también nosotros hemos tratado de cuidar lo que es el sistema público. Lo poco público que nos queda no puede ser que nosotros mismos lo terminemos de matar. Ahí es por eso que nosotros también hemos tenido esa discusión en torno de pagar o no pagar. Algunos plantean es la mejor forma de agudizar las contradicciones, pero sin embargo hoy día vemos que en Chile el mercado ha sido capaz de solventar la poca matrícula de lo público y hoy día si terminamos de matar ciertas instituciones públicas les aseguro que muchas universidades privadas no van a tener ningún problema en poder abrir más matricas. Eso es todo. Muchas gracias.